La Estrategia de Gestión Ambiental del Complejo Hidroeléctrico Renace fue diseñada y pensada para la conservación, protección y restauración del entorno y los ecosistemas donde operamos. Nuestra estrategia es una pirámide que consta de tres partes. La primera es el cumplimiento legal. Contamos con controles estrictos para garantizar que cumplimos con todo lo que nos pide la ley y que todas nuestras licencias están vigentes para poder operar. Actualmente contamos con más de 550 compromisos que derivan de nuestros estudios de impacto ambiental. Realizamos monitoreos de calidad del agua, calidad del aire y ruido ambiental y asimismo realizamos monitoreos de flora y fauna y hemos podido identificar 258 especies de vegetación, 153 especies de aves entre migratorias y residentes, 16 especies de mamíferos, 14 especies de peces, lo que garantiza que hay vida dentro del río y 86 especies de picudos que también son un elemento importante de los ecosistemas. Contamos con todas las acciones y proyectos que van más allá de un compromiso legal que nos permiten ser un proyecto diferenciado. La restauración ambiental que nosotros promovemos consiste en llevar los espacios a su estado original. Hemos logrado restaurar 260 hectáreas en áreas vecinas al proyecto y la reproducción de más de 340 mil plantas en viveros forestales privados. Dentro de mejores prácticas también tenemos la gestión de residuos que busca promover un enfoque de prevención de la contaminación. Los residuos que vienen sobre el río son separados, clasificados según su tipo y los orgánicos son convertidos en abono para nuestros viveros. Buscamos que nuestros proyectos dejen una hueá importante en Alta Verapaz. Para esto hemos certificado una reserva natural privada de 46 hectáreas y lo cual es un refugio de biodiversidad gracias a las buenas prácticas de conservación y recuperación que estamos aplicando. Apoyamos la Estrategia Nacional de Conservación del Quetzal. Estamos buscando que se proteja el Quetzal no solo a nivel regional, en Alta Verapaz, sino en todo el país. Tenemos un proyecto de conservación de orquídeas. Hemos identificado dentro de nuestra reserva natural más de 110 especies de orquídeas. Proyectos de excelencia agrícola. Hemos tenido muy buenos resultados con café, cacao y carlamón. La gente aprende acá con nosotros y en sus terrenos lo replica. Huertos familiares lo que busca es mejorar la nutrición en las comunidades. Chau! Gracias por ver el video.